Con su voz canto a la tierra, canto a la lluvia y al monte El viento fue su bandera, su patria fue el horizonte Descubriendo la poesía, las punaban las estrellas Con toda sabiduría, en su visión A la zurda el corazón, a la zurda la guitarra La historia te está esperando, que vengas con cala A tu alma no te ha sido, dejaste un beso en el alma Los señores de tu carreta son los que suenan más puros Porque al sonar con el viento, despertando el futuro Perseguido el callador, herido y dejo a su tierra Pero alumbró su poesía, una luz en la tierra A la zurda el corazón, a la zurda la guitarra La historia te está esperando, que vengas con cala A tu alma no te ha sido, dejaste un beso en el alma La historia te está esperando, que vengas con cala ¿Vegas con cala? Maia no te ha sido, dejaste un beso en la�ra La otra historia te está esperando, que vengas con cala Maia no te ha sido, dejaste un beso en la tu alma La historia te está esperando, que la mania no te ha sido ¡Eso! ¡Eso! ¡Nada! Los ejes de tu carreta son los que suenan más puros Por canzonar con el viento va despertando el futuro Perseguido el payador debió de dejar su tierra Pero ha logrado su poesía A la surta el corazón A la surta la guitarra La surta está descargando Y a la surta la guitarra La surta la guitarra Pero te ha sido te acostumbré Y a la surta la guitarra Y a la surta la guitarra Gracias.